Este 21 de mayo 4.500 personas correrán la Maratón de San José. En su sexta edición el evento deportivo pasará por casi todos los distritos que conforman la capital. Además de los 42 kilómetros también están habilitadas las distancias de media maratón, es decir 21 kilómetros, la de 10 kilómetros y 5 kilómetros. Las salidas serán el Parque Central de San José a las 5 de la mañana. Estamos a 30 días exactamente de la sexta edición de la Maratón de San José, tendremos distancias de 5 y 10 kilómetros que son muy recreativas y 21 y 42 kilómetros que son altamente competitivas. Todas las distancias arrancan a las 5 de la mañana con salida y llegada al Parque Central. Las inscripciones se realizan en el sitio web maratondesanjose.com. Los 42 kilómetros tienen un costo de 60 dólares, la media maratón de 40 dólares, los 10 kilómetros 30 dólares, así como los 5 kilómetros. Es importante estar muy bien preparados porque hay sus ascensos y descensos y sobre todo yo creo que en el plano de la hidratación que está cubierto por la organización pero que también hay que llevar sus geles y los productos energéticos que normalmente usan, es importante llevar suficiente porque como te digo es dura, es desgastante. Una maratón por más plana que sea siempre requiere nuestro mayor esfuerzo, nuestra mejor condición física. La boxeadora campeona Yocasta Valle y el paratreta olímpico Shemán Guiti son los dedicados del evento en su sexta edición. Bueno, para mí es un honor, la verdad que incentivar el deporte con esta maratón de San José es lindísimo, que invitarlos a todos a que se inscriban a esta gran maratón, al final es disfrutarlo, una mejor calidad de vida y una motivación también para los jóvenes. Los dos días previos a la carrera, el 19 y 20 de mayo, se realizará la Expo Maratón, un festival deportivo en la Casa del Cuño, en la antigua aduana, con motivo del Bicentenario de la Capital.